Del 19 al 20 de julio del 2022 se llevó a cabo la primera Jornada de Historia y Patrimonio Cultural en conmemoración al 70 aniversario de fundación del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. El evento contó con expositores hondureños y extranjeros presentando investigaciones en las áreas de Historia Etnohistoria Arqueología Antropología Arquitectura Paisaje cultural Restauración Patrimonio inmaterial y documental Con esta actividad se pone en valor el patrimonio cultural hondureño por medio de la difusión y la discusión, labor de importancia para la conservación de nuestro legado histórico y el desarrollo cultural del país.